hola hola sean bienvenidos a ensalada de vídeos el día de hoy les estoy preparando una rica y deliciosa costilla de puerco en salsa verde por acá tenemos una libra y tres cuartos de carne o costilla el puerco también tenemos por acá cinco ajitos sal al gusto y un litro de agua acompáñenme para toda la receta lo que voy a hacer es ponerle la cebolla los ajos y el litro de agua y de igual manera y sal al gusto tapamos y prendemos la lumbre primeramente la ponemos a una temperatura un poco alta y luego le bajamos ya cuando miremos que vaya el agua se vaya reduciendo por este otro lado tenemos 6 chiles serranos son un poco grandes un cuarto de cebolla un ajito y por acá tenemos una libra y media de tomatillos vamos a limpiar a lavar y sigue el siguiente paso miren está hirviendo el agua y voy a dejar a voy a poner los 6 chiles a que se cocinen por tres minutos solamente los puse en el agua hirviendo a mí me gusta que queden a verde citó que no se recosa ya laven los tomatillos y los voy a poner en agua hirviendo igual sacamos los chiles después de los tres minutos después de 50 minutos les vamos la olla y dejamos que el agua se evapore ponemos los tomatillos y solamente lo ponemos por tres minutos después de tres minutos sacamos los tomatillos aquí se evapora toda el agua y se empieza a dorar toda la carne vamos a licuar los tomatillos con los chiles la cebolla y los apos vamos a licuar los tomatillos bien nuestra carne aquí está lo que voy a hacer en este momento es ponerle toda la salsita y vamos a dejar que se fríe un poquito solamente así con la carne le vamos a poner toda la salsa miren ya está hirviendo los ya los freímos lo que voy a hacer en este momento es ponerle una pizca de orégano y una pizca de bicarbonato y movemos y esto lo hago yo para quitarle un poquito de la acidez porque si no tiende a estar al tomatillo bastante ácido y esto le ayuda a controlar un poquito la acidez y sabe riquísimo con él con la mezcla este que preparé eran lo que sabe delicioso el orégano y el bicarbonato le cambian todas las ideas en este momento es agregarle dos tazas de agua le voy a poner las dos tazas de agua y esta agua tiene que estar hirviendo no tiene que ser agua fría movemos y le vamos a poner una poquitita de las alas al gusto tengo tres nopales y las voy a cortar en cuadritos y se lo vamos a poner a la carne está hirviendo vamos a poner los nopales los tres nopales y vamos a mover miren que delicioso se ve queda de rechupete dejamos que hierva unos de 10 a 15 minutos sin antes olvidar agregarle un poquito de sal rectificamos primero la sal ya la rectifique y si falta una poquita tapamos miren amigos y amigas la carne de puerco las costillitas de puerco con nopales ya están y han quedado de rechupete miren así es el color que tiene que quedar y ya la rectifique de sal y está deliciosa se tardó 15 minutos en cocinarse los nopales y la salsa y miren ha quedado de rechupete vean amigos y amigas como nos han quedado nuestras ricas y deliciosas costillas de puerco con nopales espero les haya gustado el vídeo del día de hoy y me acompañe en otro de mis vídeos en ensalada de vídeos no olvide dejar un dedito arriba un me gusta un like y por favor recomiéndeme con sus amigas comparta si no se suscrito a mi canal hágalo es totalmente gratis los espero en otro vídeo más de ensalada de vídeos chao chao un besito bye bye chau 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 Gracias por ver el video.